muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis bueno aquí os traigo un vídeo en el cual he jugado una partida con el thunder y he conseguido hacer 320 mil de daño es mi récord de daño con cualquier barco en 11.000 batallas mi récord 320 mil de daño y aquí os dejo con esta maravillosa partida con este maravilloso barco que es el thunder y llevamos 38.000 y logramos hacer otro incendio y el curso tiene dos juegos nuestros se ha reparado estamos en el lado de los acorazados en el lado donde están todos acorazados este barco siempre tiene que ir a los acorazados siempre fijaros la precisión de este barco la precisión muy buena hacemos 10.000 básicamente dos juegos creo que no se va a reparar si mal no recuerdo no se va a reparar los dos juegos ya había reparado el cursus y seguimos haciendo daño al jambar la precisión es bastante aceptable y conseguimos hacer otro juego con poco daño pero otro flugo y el skin de burro el skin de burro el skin de burro estaba cometiendo el error de ponerse al lado de un conqueror un fallo muy gordo para el el skin de burro vemos que estamos rodeados de acorazados fijaros ahí estoy disparando cada ahí estoy disparando cada 22 segundos otro fuego toma así 8.000 de daño casi disparan con explosivas ahí conseguimos hacer otro fuego mejor de haberse reparado desastre natural ahí tenemos un montano, un musashi, un jambar, un him, un dengur y otro jambar contra dos simples acorazados ahí estábamos yo y había también estaba un prelim pero las que ellos tenían muchísima ventaja tenían muchísima ventaja ahí tenemos el as de perder ahí me estaban disparando de lado el jambar y este barco como gira también bueno ahí ha disparado al asasio perdón este barco gira muy bien y esquiva muy bien ahí comete el error el asasio de salir un error muy gordo para el asasio y disparar al lado de un conqueror la verdad es que es un error bastante gordo no sé si consigo matarlo no me acuerdo no me acuerdo 14 fuegos 144.000 y alguien tiene un incendio por ahí me estaba apoyando el celebrobe pero tampoco ha sido Vemos que este barco La ventaja que tiene este barco Es que La cura Donde tiene la letra T La cura de vida Lo tiene cada 52 segundos Ahí acertamos 8000 y 2 juegos Ya se está listo de papeles Conseguimos hacer mucho daño Y conseguimos hacer juego Que es la gran ventaja de este Maravilloso barco Incendiario Tenemos un Musashi Tenemos un Musashi con toda la vida Con absolutamente toda la vida Y ahora disparamos cada Fijaros Vale, ahora cuando dispara voy a Decir A cada cuánto dispara Creo que son 16 segundos O sea, es que es Es una burrada O sea, es una burrada Una burrada que dispara Cada 16 segundos O sea, es que es una burrada Tira muy bien el barco Tira muy bien el barco Es que muy bien Y otra vez tenemos La cura Vamos a contar los segundos Que tardaría en recargar En 18 segundos Son 18 segundos exactos La verdad es que es muy poco 18 segundos es muy, muy poco Fijaros la vida que tenemos Y disparamos cada 18 segundos Y cada vez tenemos bastante vida Es una maravilla Es una delicia Es una delicia jugar con este barco Vamos así Con toda la vida Fijaros ahora Vamos así Con toda la vida Como conseguimos bajarle Bastante vida A base de fuegos Y explosivas De 10.000 en 10.000 De 10 en 10 O algo más Recargamos otra vez Cada 18 segundos Y otro juego Una bala Y otro juego Esto solo puede hacer Este barco El único tiene 68% De probabilidad De incendio Confederado Y tiene casi toda la vida Otra vez Musashi Pero como tenemos nosotros La cura rápida Pues la verdad Es una maravilla La cura Esta cura No la tiene el conqueror El conqueror Tarda muchísimo Y otros 3.000 y pico 8.000 233.000 de daño 20 juegos Y vemos que la bala Va estupendísimamente Esta de las protecciones Es bastante buena Y hay 5.000 Nos intentan disparar Pero estamos angulados Bastante angulados Por lo cual Lo va a ser muy difícil Hacernos Un gran daño Nos disparan los dos Y nos quitan unos 8.000 Básicamente Se nos pone de lado Y otro jueguecito más Y 6.000 De aquí ya no tenemos pista Porque no tenemos pista Bueno Mar en este caso No tenemos terreno Para Para poder alejarnos Pero Musashi va a caer Va a caer Va a caer Tenía toda la vida Y con los juegos Con el Anti-acorazados Fijaos las balas Que bien van Que rectas Que vuelo tienen Fijaos ahí Que estoy angulado Estoy angulado Y Nos quita muy poco Mil y pico Este barco Tienes que angularlo Siempre Siempre angulado Y otro jueguecito más 277 Nos dispara otra vez Pero cuantos Nos consiguen hacer Muy poco Ni nos da Siquiera Y no es que sean malos Sino Es que Es muy difícil Dar a este barco Es muy Difícil hacer daño A este barco Cuando está Inclinado Se está desesperando Si tuviese otro Conqueror O otro Thunder Ya me había matado Pero no No es el caso Los cañones de Montana Son bastante Flojos Para atacar A una colazado A esta En esta posición Fijaos Supero Ahí ya está Superado Mi daño 305.000 Y otro juego más 24 Jogos Y ahí Ya es Listo para sentencia Listo, listo Listo para sentencia La verdad es que ha estado Muy bien En lo que es el tema Del Daño potencial El aguante Daño no penetrado Ha sido sobre 3.000.000 Bueno, la partida Estaba a nuestro favor Bueno, está a nuestro favor Aunque tienen un caguero Pero no le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Porque ya queda poco tiempo Y la partida se va A cantar A favor de Nuestro lado Tenemos Los logros De Confederado Gran calibre Esto creo que es Desastre natural Y a prueba de incendio Creo que es a prueba de incendio O incendiario Sí, incendiario Y Desastre natural Y ahora nos darán Drand now Y creo que a prueba de incendio También Ahí ponemos 317k Pero todavía No ha terminado La partida Y se nos va a aparecer El Jambar Maravilloso barco Reunir El carbón Y comprarlo Porque este es el mejor Barco Que Que hay ahora mismo Para poder comprar Con carbón Luego está El El otro Crucero Ruso Smolen Que para mi Es el mejor El segundo Mejor barco Entre el Smolen Y este Está la cosa Sobre todo Este Este Mucho mejor Que el Smolen Puedes decidir Más Una batalla Puedes tanquear Puedes Puedes curarte Es una buena Conjunción Que juguemos Un Thunder Y juguemos Un Smolen Juntos En el equipo Sería una buena Pareja Una pareja Mortal Una pareja Liquidadora De barcos Queda un minutito 55 segundos Tiene 103 bases Pero no le va a dar tiempo Porque Ahí no gira Al todo Por eso fallo Porque creía que iba a girar Pero Tardo bastante Girar No sé si le doy Creo que le doy una Sí Dos mil y pico Y ahí ya se termina Nuestro daño Casi lo matan Al otro La verdad Es que casi Lo matan Por poco Al fe de grove Estaba ganando La partida Y casi La perdieron Por su culpa Ay que pena Y ahí está La mejor Batalla Que he hecho En World of O así Pues muchas gracias A todos Amigos y amigas Y espero que os haya gustado Puedes suscribir Y nos vemos En el próximo vídeo Bye A todos Chao